Oye, Vicente, ¿qué haces, tío? ¿Se te va la olla o qué? Venga, céntrate, que tienes que grabar un vídeo. Ah, sí, sí, es que me gustan mucho estos muñecos y estaba en babia, completamente. Sí, sí, yo creo que estabas bastante distraído. Pues venga, enfócate porque tienes que enseñarles a tus estudiantes expresiones avanzadas. Ah, sí, venga, manos a la obra. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y la verdad es que yo quería grabar un vídeo. La verdad es que quería grabar un vídeo muy chulo para enseñaros algunas expresiones avanzadas, pero estaba preparando el guión para el vídeo de esta semana, y la verdad es que, de un momento a otro, me di cuenta de que estaba en las nubes. Estaba pensando en un montón de cosas y no estaba nada concentrado en lo que tenía que hacer. Y me di cuenta de que me distraigo con mucha facilidad. Me distraigo hasta con una mosca. Y es que en el vídeo de hoy te voy a enseñar expresiones muy avanzadas. Y cuando digo muy avanzadas, quiero decir de un nivel muy alto. Prácticamente del nivel C2, o sea, el nivel más cercano a hablar como un nativo. Y es que hoy te voy a enseñar diferentes expresiones para que las utilices cuando alguien de tu alrededor está un poco, pues, distraído, pensando en otras cosas, en babia, por ejemplo. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, bueno, pues en primer lugar, te voy a enseñar una palabra que es básicamente la base de este vídeo. Y esta palabra es distraerse. Yo, por ejemplo, me distraigo con mucha facilidad. ¿Por qué? Pues porque cuando estoy preparando los guiones para YouTube, o por ejemplo, para grabar los episodios del podcast, pues empiezo a pensar fácilmente en otras cosas. Me distraigo con mucha facilidad. Y es que podemos utilizar la expresión distraerse con una mosca, cuando queremos decir básicamente que alguien pierde la atención con muchísima facilidad. Estoy seguro de que conoces a la típica persona, que cuando estás hablando con ella, en algún sitio, pues esta persona empieza a pensar en otra cosa, y tú le preguntas. Oye, ¿pero me estás escuchando o no? Y esta persona, pues básicamente, no te está haciendo ni caso. Pues esa persona resulta que está distraída. O podemos decir también que se distrae con una mosca, cuando queremos expresar que esta persona pierde la atención con facilidad. Este tipo de personas, como yo, por ejemplo, que se distraen con mucha facilidad, tienen muchos problemas para concentrarse en la tarea que están haciendo, para concentrarse o para enfocarse en la tarea que están haciendo, para poner el foco en la tarea. A mí me cuesta muchísimo concentrarme cuando tengo que grabar, por ejemplo, las lecciones de la Academia de Español Online. ¿Por qué? Pues porque soy una persona que se distrae con una mosca. Así que cuando esto me pasa, lo que tengo que hacer es pensar solo en una cosa, y enfocarme en una tarea. Solo en una tarea, porque si no me enfoco en lo que tengo que hacer, pues me distraigo y termino perdiendo el tiempo. Y después tenemos a otro grupo de personas. Tenemos a las personas que están todo el día en Bavia. ¿Y qué quiere decir esta expresión? ¿Qué quiere decir cuando una persona está en Bavia? Bien, bueno, pues esta expresión es bastante curiosa. He mirado un poco por Internet, y resulta que antiguamente, bueno, cuando digo antiguamente, quiero decir en la época medieval, Bavia era un pueblo o una provincia, bueno, un pueblo, mejor dicho, de León. Una de las provincias de Castilla y León, aquí en España, que es una comunidad autónoma. Y básicamente, los reyes de la época medieval, no sé qué reyes exactamente, pues iban a este pueblo o a este lugar, a Bavia, pues a cazar y a pasar sus vacaciones. O sea, a liberar su mente. Entonces, cuando escuches en España a alguien decirle a otra persona, oye, es que estás en Bavia, significa que esta persona tiene la mente en otro lugar. O sea, básicamente, es una forma de decir que esta persona está distraída. Y a mí me pasa mucho. Lo que pasa es que aquí, en YouTube, no lo veis, pero cuando yo grabo los vídeos, a veces, me pongo a pensar, y me doy cuenta de que han pasado dos minutos de grabación. Entonces, en ese momento digo, oye, Vicente, vuelve, vuelve, porque es que estás en Bavia, estás pensando en otras cosas. Y para que tengas un poquito más de vocabulario, si quieres, también podemos decir que estamos en las nubes. Estar en Bavia, o estar en las nubes. Como tú quieras. Pero son dos expresiones muy, muy avanzadas. Y sinceramente, estar en Bavia, es una expresión que debes conocer, y que simplemente expresa que estás distraído o distraída. Simplemente. Puedes decir que estás distraído. O puedes decir que estás en Bavia, lo que tú quieras. Y ahora puede surgir una duda. ¿Estar distraído o ser distraído? Bueno, pues aquí, en este caso, la explicación es muy sencilla. Tú puedes estar distraído en un momento puntual, ¿no? Oye, mira, pues estoy grabando un vídeo y estoy un poco distraído. Estoy en Bavia. Pero si eres una persona distraída, significa que en general, en tu vida, eres una persona distraída. O sea, que te distraes con facilidad en general. Pero bueno, por regla general, la gente suele estar distraída en un momento concreto. ¿Qué tenía que enseñar yo ahora? Yo les iba a enseñar otra expresión, ¿no? Bien, pues ahora te voy a enseñar la siguiente expresión, que también es muy avanzada. Y es pensar en las musarañas. A ver, sinceramente, yo tampoco sabía exactamente lo que era una musaraña. Una musaraña es un animalito muy pequeño, que aunque se parece mucho a los ratones, parece que es un ratón, en realidad no es un ratón. Es de la familia de los topos. Pero bueno, esto da igual. ¿Qué significa pensar en las musarañas? Pensar en estos pequeños ratoncitos. ¿Qué significa eso? Bien, bueno, pues cuando alguien está pensando en las musarañas, pues básicamente lo que queremos decir de esta persona es que está pensando en cosas que no tienen importancia. Como por ejemplo, el mono este con los platillos. Está pensando en alguna tontería. Su cabeza está pensando en cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando ahora mismo. Vale, bien, les he enseñado ya a distraerse con una mosca. Les he enseñado a estar en badia. Les he enseñado también a estar pensando en las musarañas. ¡Ah, tengo una idea! Vale, vale, ahora voy a grabar una película para enseñarles la siguiente expresión. Pero no sólo eso, sino que esa película voy a intentar que las editoriales de libros me hagan un libro para esa película, y publicar ese libro, y vender un millón de copias de ese libro, y después intentar contactar con alguna productora de cine, y grabar una película para enseñarles esas expresiones. Deja de hacer castillos en el aire. Bien, y la siguiente expresión es hacer castillos en el aire. ¿Qué significa cuando alguien está haciendo castillos en el aire? Oye, deja de hacer castillos en el aire. ¿Qué significa esto? Cuando una persona está haciendo castillos en el aire, es básicamente imposible construir un castillo en el aire. Bueno, no existe este concepto. Básicamente, lo que significa es que una persona está creando proyectos, o está creando ideas, o está creando planes, sin tener una base. O sea, sin tener algo asegurado. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, de un vídeo en Youtube, quiero crear un libro, quiero publicarlo, vender un millón de copias, y después hacer una película que se vea en los cines, hombre, pues siendo sinceros, estoy haciendo castillos en el aire. Básicamente, esta expresión lo que expresa es eso. Pues crear una idea sin tener una base. O sea, pues eso, hacerse castillos en el aire. Freezer, ¿tú qué opinas? ¿Les estarán gustando estas expresiones o no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que les enseñe una expresión más? ¿Qué, pero coloquial? ¿Ya no formal? ¿Una expresión coloquial? ¿Que le pregunte a Célula y a Gugu? ¿Seguro? Tío, se te está yendo la olla. Y bueno, no es que Freezer me lo haya pedido. Es que te voy a enseñar la última expresión, y va a ser una expresión coloquial, que vas a escuchar un millón de veces aquí, en España. Y cuando digo un millón de veces, es que la vas a escuchar absolutamente todos los días, si vienes aquí a España, y estás en un contexto coloquial. Y esta expresión es irse la olla a alguien. A mí, por ejemplo, hablando con un muñeco, se me ha ido la olla. ¿Y qué significa cuando a alguien se le va la olla? En general, es una expresión que engloba varios significados. Puede significar distraerse, puede significar que una persona se está volviendo loca, como yo, por ejemplo, hablando con un muñeco, o puede significar que una persona está diciendo tonterías. Si yo digo, por ejemplo, que este vídeo va a llegar a 5 millones de visualizaciones, hombre, pues se me está yendo un poquito la olla. Y esta expresión, créeme, te lo digo una vez más de corazón, que la usan absolutamente todos los jóvenes de España. De hecho, existe una broma con el sentido literal de esta expresión, que no tiene mucho sentido, pero bueno, y es que se te va la olla. Bien, pues estas han sido algunas de las expresiones que te quería enseñar. Son súper avanzadas, de verdad. Y antes de terminar con el vídeo, por supuesto, me gustaría saber cuál de todas estas expresiones te ha gustado más. O, por ejemplo, si conoces alguna expresión que signifique lo mismo que estar distraído, estar en babia, o estar pensando en las musarañas. Si conoces esta expresión, que habrá alguna más, seguro, ahora mismo no caigo, no caigo en otra expresión que signifique lo mismo. Pero si tú caes en esta expresión, pues pónmela en los comentarios. Y por supuesto, te voy a pedir que practiques en los comentarios, porque es la única forma de que Freezer y yo sepamos que tú has aprendido un poquito de español con este vídeo. Y bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Como siempre, espero que te hayas divertido, y sobre todo, espero que hayas aprendido un montón de español con este vídeo. Nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!